En septiembre del 2004 un cazador se encontraba cerca de Roswell, cuando sin querer pateó algo que sobresalía de la tierra, al bajar la mirada se topó con una extraña roca, la cual tomó entre sus manos, y se dio cuenta que esa roca era bastante lisa y tenía un extraño grabado justo en el centro, así que se dio a la tarea de investigar que era ese extraño grabado, y para su sorpresa descubrió que era idéntico a un crop circle, encontrado en Inglaterra en agosto de 1996, el cazador al darse cuenta de dicha coincidencia, comenzó a buscar a gente relacionada con el tema, y encontró a dos investigadores, los cuales comenzaron a realizarle pruebas a dicha roca, y descubrieron que tenía propiedades magnéticas, y después de realizarle pruebas con un microscopio, descubrieron también que no se veían marcas de la herramienta con la que fue tallada, y hasta el momento la piedra sigue siendo un misterio, ¿se tratará de otro truco bien elaborado? ¿Cómo es que tiene el mismo grabado que el crop circle? ¿De dónde proviene esa extraña roca? Si te gustó el vídeo, suscríbete, comparte, gracias.